Naomi, Yulín, su primera vez en el circuito del lodo. Creo que ambas lo disfrutaron. Naomi, cuéntame tu experiencia. ¿Qué tal sentiste este circuito? ¿Se ve igual como en la televisión? Fácil, difícil. Se me hizo muy difícil, pero también muy divertido. Perdí mi zapato, creo que al principio, entonces fue así como de ¡Ah! ¡Estoy en hexatlón! Entonces, tuve que seguir y seguir, pero la verdad me divertí muchísimo y fue un gusto disfrutarlo con Yulín. Yulín, cuéntame tú, de tu parte, ¿cuál fue la parte que más te gustó o la que más te causó un poquito de miedo? Todo el circuito me encantó. Me desesperé un poquito porque me resbalaba. Perdí mi calcetín y mi tenis al principio, igual que Naomi. Y me estaba desesperando porque pisaba y me iba, entonces tomé la calma y ya sí. Y a disfrutarlo, conocerlo y disfrutarlo, creo que sí. Anda, perdieron el zapato derecho. Bueno, en casa pendientes, porque el marcador se encuentra 4 a 0 a favor de los contendientes. Nona, la atleta que más disfruta el circuito de lodo, te comiste todo el circuito literalmente y una puntería impecable. Literal, me comí todo el lodo, neta, todavía tengo aquí la tierrita, pero pues bueno, tratar de disfrutar lo más que se pueda, tú sabes que odio con todo mi corazón este circuito, pero hoy estamos para defender a Yulín, entonces pues tenía que hacerlo. Cuéntame, ¿qué sientes que ha pasado en el día de hoy? Porque no han logrado sumar puntos consecutivamente. Sinceramente, es una puntería muy rara. Ahorita se me da, a lo mejor en la otra pasada no se me da, porque no es algo que dependa de ti, es un tiro extremadamente raro. Ahí, no sabes si es su fuerte o suave. Es una calcaculta con martillo, haz de cuenta. Entonces, pues ser lo más precisa posible y usar las técnicas que ya nos dijeron los hijos, los que ya pasaron, ¿no? Bueno, a disfrutarlo, ¿no? En casa no deje de visitar nuestra página web telemundo.com slash exatelon para contenido exclusivo de todo lo que pasa aquí en las arenas de Exatron Estados Unidos. Aficionados del Exatron, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Exatron Estados Unidos de lunes a viernes 7-6 centros por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!